Hola y bienvenidos al canal con la continuación de Pokémon Rojo Juego Como anteriormente ya había conseguido, o no había mencionado que iba a conseguir los Pokémon que faltaban para los objetos Ya están atrapados 35 Vamos a continuar He estado varias veces en un gimnasio Pokémon y he perdido siempre A luchar contra Dominguera Hilaria No hay nada 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 A ver, ¿qué le hacemos? No, vamos. No, no, mami. Si apenas me di la vuelta y ya me salió otro, mami. No, 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 no. Lucha Pokemon, empecemos. Pues venga. Es up Saint. Ay cara contra el Pokémon con Bacillio. Mami. aquí me da miedo eeeeh hay capaz asi tiene que ser pinche camul Q1 el Snowpog no que se capilla ahhh y 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 la gente de afuera como tú debería respetarme porque y 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